Otra vez, el Parque Museo Ñico López de Bayamo fue escenario de momentos trascendentales que robustecen la nación. Con la puesta de una ofrenda floral, inició la ceremonia. Felicia Martínez Suárez, miembro del Consejo de Estado, declaró en posesión de sus cargos en Granma al gobernador Alexis Escribanos Cruz y como vicegobernadora Yanexis Terris. Asimismo, según lo aprobado por el pueblo y la Ley Electoral 127, quedó constituido el Consejo Provincial, quienes tendrán la responsabilidad de llevar a la práctica las transformaciones del poder popular con una mayor autonomía en los municipios, manteniendo el principio que el único compromiso es con el pueblo. Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, al hacer las conclusiones manifestó que quienes asumen responsabilidad tienen que demostrar en la práctica que se puede ser más eficiente aún en el difícil escenario impuesto por el bloqueo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.